...contracurriente. Hoy día tenemos un programa lindo, bueno, lindo... ...en una parte, en otras partes no será lindo... ...pero será muy interesante y muy noticioso. La parte linda es la primera. Tengo en el set a una persona muy especial, se trata de don Nicolás Barnechea Valle. Él es el bombero más antiguo del Perú, miembro de la Compañía Nacional de Bomberos Voluntarios Lima IV. Don Nicolás tiene 100 años y 9 meses de vida y es el bombero más antiguo del Perú. Lleva 77 años como resquios de experiencia. Él está muy ancianito, ustedes comprenderán que tiene problemas de visión, tiene algunos problemas de audición también. Por eso lo acompaña su hija Florencia Charo, quien está aquí sentada a su lado y con ambos voy a conversar. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo está don Nicolás? Señorita, buenas tardes señorita. Habla Nicolás Rechá Cárdenas. Valle. Ante todo, muchísimas gracias por mirar la radio, que mis palabras corran por diferentes partes de nuestra patria. Don Nicolás, después de tantos años de bombero, ¿cómo se siente usted? ¿Usted se siente jubilado de los bomberos o siente que es parte todavía de los bomberos? No señorita, yo me siento contento, siento alegre para que la compañía de bomberos actualmente me haga estas preguntas. Y la agradezco infinitamente con todo mi corazón. Don Nicolás, ¿ha estado usted alguna vez a punto de morir, cumpliendo su labor de bombero? ¿Cómo no señorita? Cuéntenos. Cuando recién entré, yo vivía en la calle Girón Paruro, Penitencia 262, Interior 17. ¿Qué pasó? Yo, que la calle Cruces está cerca donde vivía yo. Yo ya había ingresado a la compañía bombero. Se produce un incendio en esa calle, las Cruces. ¿Qué cosa viene esa, el sitio donde se produjo el incendio? Era una casa que vendía artículos deportivos, bicicleta, pelota de jeve, es decir, todo material para deporte. Se produce un incendio y yo, Ceballos y el señor Orellana, que en paz descanse, asistimos. Pero no pudimos entrar de frente porque la llama salía hacia la calle. Entonces, entramos por un sitio como un callejón. Al ingresar a este callejón, con ceballos, se me cruza una especie de alambre para poder entrar. Ah, dije, me impide, hijo. Usted sabe que el pintón del bombero es material de metal y lona. Yo que entro y se me cruza una especie de alambre. Entonces, no me hace ver qué había sido el alambre eléctrico. Yo que pongo las manos en la derecha, ¡buf! Yo mojado. El pintón de metal, ¡buf! Me hizo temblar. Que si yo no lo soltaba, señorita, hoy día no he podido contar nada. Entonces, mi compañero Ceballos, que estaba junto a mí, fíjate qué fuerte ha sido la corriente, que le tramitrae, él cayó al suelo, pero como habían velo roto, se cortó un poco el dedo. Entonces, lo llevaron inmediatamente a la ciencia pública. Regresó él y entonces nosotros ya ingresamos, apagamos el incendio y ya, ¡adiós, pampa mía! Esa frase es muy de abuelito, ¡adiós, pampa mía! La he escuchado tanto a mis abuelos. Charo, ¿qué se siente ser la hija de un bombero tan antiguo y además tan heroico? De verdad, cada día me siento más orgullosa. Me encanta verlo, cómo cuenta sus historias, cómo vive intensamente, está emocionado. Llamamos nosotros el año pasado para decirles que estaba, pero no pudimos comunicarnos con ellos, que estaba cumpliendo 100 años. Y él siempre vivía con orgullo, decía, yo he sido bombero, mira mi diploma, mira mi carnet, y contaba esas historias. ¿Y ha salvado de morir varias veces? Bueno, esa es la que más la recuerdo también yo, ¿no? Porque yo era chica cuando él me contaba esas cosas, ¿no? Y después lo que pasa es que él fue PIP, él fue de la policía, pero de parte de investigaciones. Entonces, como entró a la escuela y lo mandaron a provincia, tuvo que dejar de ser bombero. Pero aparte eso también tiene otras historias, ¿no? Pero él es puro corazón, de verdad. Don Nicolás, su hija dice que usted es puro corazón. Por eso decidió ser bombero de repente. ¿Por qué decidió ser bombero? Señorita, me gustó ser bombero, ¿sabe por qué? Porque tenía ahí un compañero, Orellana. Este señor Orellana, que estaba más tiempo que yo, no me dijo que se vaya. Entonces, un día le dije, oye, quisiera ser bombero, ¿cómo no me dijo? Y me llevó a la compañía en ese entonces, esta compañía que ahora es cuatro, o era tres, ahora es cuatro, me llevó, ingresé. A la compañía del INSE, ¿no? Sí, claro. Entonces ingresé pues a la compañía de bomberos. Como le digo, casi estuve al punto de morir quemado. Bueno, don Nicolás, yo le cuento que mi compañero reportero, Jorge Chávez, está en un lugar muy, muy especial. Precisamente en la compañía nacional de bomberos, Lima 4, ubicada en Lince, en el Giron Manuel Candamo. Porque nos va a enseñar allí el lugar donde usted trabajó tantos años como bombero. ¡No, Jorge! ¡Cuéntalo! ¡Jorge! ¡Te veo muy bien! ¿Sí, no? Sí, le queda muy bien el traje de bombero. Sí, no. Es que, ¿sabe usted? Me gustaba el juego de criatura de muchachos. Jugaba mucho con cueches, con tantas cosas que en ese entonces había. Y fíjese, llegó a parar y se... ¡Pi! Policía metido en Perú y bombero. Excelente. Explíquele que... Excelente. Papá, hay un compañero, un periodista que ha ido allá a la compañía y se ha vestido de bombero. Lo estamos viendo por televisión ahorita. Y ahorita lo vamos a escuchar. Y lo vamos a escuchar en este momento. ¿A quién? A un compañero periodista. A un reportero, un periodista que está ahí en la compañía de bombero. Jorge, adelante. Jorge, ¿qué? Así es, Marielita. Estamos aquí en la compañía de bombero Lima 4. Y, bueno, es un motivo también de orgullo tener indumentaria en el cuerpo de bombero Lima 4. Te cuento un poquito. Estoy luciando un capote de emergencia, por cierto, del cuerpo de bombero. Este capote que estoy utilizando, Mariela, pesa aproximadamente 12 kilos. ¡Wow! 12 kilos. En una emergencia puede llegar a pesar hasta 18 kilos porque, digamos, al acudir a un incendio, el agua absorbe, por cierto, ese capote absorbe el agua. Y, obviamente, el peso aumenta. Estamos hablando de 12, 18 kilos este capote y el casco, además, que puede pesar también 3 kilos, ¿no? Bueno, imagínate, Mariela, la indumentaria completa del personal del cuerpo de bomberos, su tanque de agua, digamos, los balones, las herramientas que ellos utilizan. Toda la indumentaria puede pesar incluso 30 kilos. Imagínate todo lo que cargan el personal del cuerpo de bomberos aquí en Lima 4 y todos los cuerpos de bomberos en general. Pero, bueno, empezando nuestra visita aquí en la compañía de bomberos Lima 4, detrás es una reliquia. Una reliquia, parte de la historia, creo, del Perú, no del Lima 4, sino del Perú. Esta, lo que tú puedes observar, por cierto, es una carroza que fue utilizada en el traslado del cuerpo de Miguel Grau. Nos indica que eso se llama una escala, ¿verdad? Es una escala que fue utilizada para trasladar las exequias de don Miguel Grau Seminario, nuestro héroe. Y está aquí en la compañía de bomberos Lima 4. Y para que no dé más detalles al respecto, estamos aquí con Miguel Rojas. Él es el comandante del cuerpo de bomberos Lima 4. Miguel, por favor, estamos en vivo para el capital. Y Manuel Panta, además, que también nos acompaña. Manuel es comandante actual del cuerpo de bomberos Lima 4. A quien le damos las muy buenas tardes. Miguel, ¿cómo estás entre todos? Miguel, cuéntanos un poquito de la historia, de la escala aquí. Por cierto, es muy impresionante lo que podemos observar. ¿Cómo estás? Así es. Se trata de una cureña, que es un carro que llevaba escalas y también llevaba baldes.